Ternura. El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Les entregó los dictámenes con las dos propuestas para el nuevo aeropuerto. Los empresarios van a entregar sus opiniones el 5 de septiembre. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo, insistió en cuál es la opción que ellos consideran más viable. Tendremos que estudiar todo lo que los estudios que ellos nos presentaron para ratificar nuestra posición de que creemos que la localización idónea del aeropuerto es donde actualmente se está construyendo y que tiene las mayores factibilidades de disminuir el riesgo y de brindar la tecnología y la logística para los próximos 50 años. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.